¡Larriors! Y es que mai, no aguanto yo las ganas De tenerte aquí, encima de mi cama Y es que mai, no aguanto yo las ganas Ganas de ti, encima de mi cama Estas ganas que son por ti, me enloquecen Tú mi condena que me pongan el billete Mai, te tengo ganas, y no se acaban Quiero que seas mi amada Cuando te vi, te quedaste en mi pensamiento Y es que baby, no te miento Me mata tu mirar, sexy caminar, babe Cuando te vi, te quedaste en mi pensamiento Y es que baby, no te miento Me mata tu mirar, sexy caminar, babe Y es que mai, no aguanto yo las ganas Tenerte aquí, encima de mi cama Y es que mai, no aguanto yo las ganas Ganas de ti, encima de mi cama Mai, me tienes en un vicio Que lo disfruto, ¿de qué voy a hacer? Eres todo un elixir, junta prohibida, hecha mujer No aguanto yo las ganas que tengo por ti Y no se van Y no se van Y es que mai, no aguanto yo las ganas Tenerte aquí, encima de mi cama Y es que mai, no aguanto yo las ganas Ganas de ti, encima de mi cama Cama, 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 Gracias.